Y aquí seguimos grabando, esto es una gran roca hermosa, preciosa, que estoy tan feliz porque es una roca final y que es una de las ciudades más fáciles de mi casa. Y aquí está como el paraíso. Y yo... Ay, viene la bola, me queda con esto. Ay, me siento feliz. Aquí no te puedes relajarte, ser feliz, pues aquí, hoy y por siempre. Y aquí está como Nati, los amo, roxitas, roxitos, natistas y natistas. Un beso, un beso. Comenten, like.